en el capítulo que acaba de terminar vimos como victoria se encontraba visitando leonardo en la cárcel y en ese instante llegó roberta la patrona acompañado con sara y estos dos estaban discutiendo pero porque la roberta nos reveló aquí la verdadera identidad de victoria que es emilia y siguió llamándole victoria sabiendo ya está que ella no es victoria sino emilia además en el próximo capítulo estaremos viendo que joaquina le estaría diciendo a victoria de que ella es la verdadera madre de leonardo y por otro lado vemos que roberta estaría yendo a la comisaría a denunciar a joaquina acusándola de la muerte de ignacio y a ti que te parece todo esto veamos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela minas de pasión de lunes a viernes por el canal de las estrellas